Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente, si quieres portadas, logos o diseño gráfico, si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales, solo envíenos whatsapp para que te coticemos. ¿Qué tal banda? Hoy les traigo este video sobre los malos ratos que han pasado los raperos, aunque creo que más mal la han pasado a aquellos que les tocó meterse con el rapero equivocado. Quiero decirles que últimamente he estado demasiado activo subiendo videos y tratando de traerles un mejor contenido. Les agradecería que se tomaran el tiempo de suscribirse y activar la campanita para seguir subiendo videos así de constante. Ahora sin más, comenzamos. En este puesto tenemos a Darius enfrentándose a un señor vendedor de piratría. Darius, enojado por estar firmando y firmando pósters que no eran de su mercancía, salió para hacerle frente al señor que vendía sus pósters piratas, quitándoselos de una manera un poco agresiva y dejándolo en ridículo frente a todos los espectadores que se encontraban en la zona. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? ah por eso compadre yo estoy veniendo cerca adentro es de lo que dijo y ya me venía como las 10 pinche ponte bueno patrón una de mis cosas una de mis cosas una de mis cosas los van a tratar todo este es una pinta ahí los voy a regalar adentro para toda la banda en este puesto tenemos al rapero 6ix9ine pues este rapero tras ver como se estaban dando sus amigos afuera de un aeropuerto al parecer pues tras ver esto salió corriendo para adentrarse a la batalla y defenderlos así que veamos en este puesto tenemos a Elmara pues antes de un evento o después de un evento creo que fue así una persona estaba retándolo gritándole varias ofensas entre ellas diciéndole que era un chapete aquellos que no sepan que significa chapete es como decir que era un falso un mentiroso etc y pues Elmara tuvo que callar en la boca mediante los golpes en el último puesto tenemos a Babo del Cártel de Santa pues al retirarse de uno de sus eventos supuestamente el chofer empujó a Meridí la madre de uno de sus hijos y Babo no reaccionó con una sonrisa claro que no respondió dándole un gran puñetazo y pues esto fue lo que pasó ¡Vamos! 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 Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles el tema De mi compa André Titulado vitamina D Un tema muy bueno Con un buen video Algo que se debe de ver Así que sin más Se los dejo Algo que se debe de ver